¿Cuándo marchas? Con el primer tren, esta noche. Mañana a la mañana en el convento. ¿Y la vuelta? Ya veremos. Cuídate de dejarte ver, que tienes encima lo del justo. Descuida, que no me atraparán. Recuperarás a la cría. Inocencia. ¿De verdad que no sabes si vas a volver? Tengo que hablar contigo. Yo con usted, no. Se trata de tu hermana. Y menos de ella. Mi hermana no es boba. Lo sé. Pero ¿a dónde ha ido? A donde ella ha querido. Se acabaron sus cuitas. Se ha marchado, déjela en paz. No me trates así y dime qué es de ella. Conténtese con el informe de que está contenta y buena. Puede que mejor que con usted. ¿Sabes algo de Manuela? ¿Y yo de qué? No voy a comprometerla. Aún así no sé nada. ¿Y a dónde ha ido? Le eché una mano una vez. Pero no rezamos juntos ella y yo. Por favor, conmigo no hay peligro. Sé callar. Y yo. Ya lo veo. Que no, que no. ¿Y si solo estaba buscando dinero para irse con un novio? Se lo pregunté y dijo que no. Las mujeres también mienten. Déjate de pamplinas, Leandro. Lo vi en sus ojos. ¿Qué darías para que volviera? Mi alma. La perderías igualmente si te fueras con ella. Que el diablo se lleve mi alma. Si la tuviera de nuevo delante, el diablo con las consecuencias. Dejé mi niña a su cuidado y ahora quiero quitarles ese peso de encima. Si fueras de por aquí sabrías que no regalamos angelitos. No quiero regalos, solo lo que es mío. Se llama inocencia. Y ustedes saben que volvería a por ella. Nosotras. Usted tiene que acordarse. O llamar a alguien que se acuerde. Dejé a la criatura con un billete en el que decía que volvería a buscarla en cuanto tuviera fuerzas. ¿Qué haces? Un billete diciendo que volveré por ella. Las tontas que os enseñó vuestro padre. No son tontas las letras, madre. Sirven de mucho. Sí, sí, sirven. A los señoritos sirven. Con el alba habrán encontrado al muerto y entonces ahí de nosotras vamos. Hijo, vamos. Te quiero, mi niña. Te quiero tanto. Verídicamente, ¿te digo? Que como tus señores no apañen algo, les veo en la cola de la iglesia pidiendo limosco. Ay, antes en la caja de pino lo verá. Y ahora van a empaquetar con lazo y todo a la señorita Leonor a ver si la endilgan al lechuguino este, el rubio de los castaños. Un hombre con esos pelos ciertamente me da mala espina, que parece un querubín de esos que revolotean por los altares. También yo a tu edad me ponía un poco mustia cuando tenía que galantear con hombres. Y se los que galanteo ni que nada. Ay, todo va a salir de perlas, ya lo verás. Claudio bebe los vientos por ti. Claudio bebe los vientos por Claudio. ¿Tú te has parado a pensar la de muchachitas que estarían deseando estar en tu vestido? ¿Sabes lo que darían muchas por haber sido invitadas a una embajada? Ya tiene que ser de copete el jolgorio para tal prenda. De jolgorio nada. Gente seria y afamada. De lo mejor. ¡Ah! Era para la recepción. ¿Cómo que era? Es que ni sé cómo decírtelo. Quizá con palabras. Los castaños, por mucho que se han batido, no han conseguido ninguna invitación más. ¿Es esta la dirección de los señores Castaño? Sí, señora. ¿Qué espanto es este? Unos artefactos que aún no están probados del todo. En ocasiones funcionan, pero solo a veces. ¿Dices que... que podría haber muerto? Mi esposa no sabía nada de ese método del diablo. Pero sé cómo se informó. Llevamos de plantón casi una campanada. Vendrán. No es a tu hija. ¿Quién se va a resistir a llevarla del brazo a un baile? No es un baile. Como si lo fuera leña. Si es un baile, no vamos a llegar a bailar la polca. ¿Qué hora tienes, Maximiliano? Ya van a dar las siete. No me puedo creer que vayan a hacerme llegar tarde. Un recado de los señores Castaño. Señor, no deje que se le enfríe el café. El señor quiere que le fríen los picatostes. No te vayas tan rápido. Se acabó nuestra familia. Se acabó nuestro prestigio. Se acabó nuestro futuro y tus posibilidades de boda. ¿Quién te va a querer ahora si esto se anuncia? ¿Qué? ¿Lo anunciarán? ¿Pero tú quieres matarme o qué? Padre. 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 Padre, despierte. Padre. 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 Fuera. 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 ¿Dónde estás, mi niña? ¿Dónde estás? Inocencia. ¿Cómo no voy a poder distinguir a mi niña? Ramón. 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 ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Marido! ¡Luisi! ¡Estás ahí! ¡Ramón! ¡Gracias!